Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Dependiendo a que hora estén viendo este video ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Ojalá que vean Yo estoy muy bien, todavía sigo bien La verdad que en el video de hoy no sabía qué hacer Así que, pero se me ocurrió la idea de hacer hand moments Mojitos de manos con mom sound Que he visto que hacen también muchos videos así Así que, me pareció una idea adecuada Ya que nunca, o sea, no sé No me acuerdo, se lo hice, se lo hice, se lo hice hace un tiempo Tanto que no me acuerdo Así que, está, así que bueno Sin nada más que decir, comencemos con el video O sea, no creo que me salga muy bien Pero voy a hacer lo necesario Para que me salga bien Así que comencemos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno Eso sería todo Por el video de hoy Ya saben, si les gusto Denle like Suscribanse Y comenten Lo que les gustaría ver en un próximo video Estaba pensando en hacer Un especial de 2000 Suscriptores Así que bueno Estoy pensando Que lo que puedo hacer Para si les tienen una idea Por favor, déjenlo acá En los comentarios Así que eso sería todo Por el video de hoy Así que muchas gracias por estar Y tengan una maravillosa noche Chao